Brazo ligeramente alzado, un poco de reflejo de luz en los ojos, ceja levantada, el cabello algo revoltoso y el toque final. ¿Sabes cómo tomarlos? ¿Pero conoces su historia? Nexudo nos explica. Algo tienen y nos cuesta trabajo encontrar eso que nos cautivan de la selfie. Por cierto, aquí Nexudo en una edición especial de The News. Barack Obama se ganó un lío después de una, el Papa quiere ganar más adeptos en su iglesia adaptando la tendencia y Rihanna amasa millones de dólares y seguidores cada vez que dispara una. Parece que todos estamos hablando de esto al punto de que en el 2013 el diccionario Oxford la eligiera como palabra del año. Pero ya, entrando en materia, recordemos que el primer selfie registrado propiamente quedó en manos del fotógrafo Robert Corneli, un entendido en temas de química y metalurgia de Filadelfia, quien a dos meses de conocer el daguerrotipo, o sea, el precursor de la cámara fotográfica, se animó a tomar el instrumento sentándose frente a la tienda de su familia una tarde de octubre de 1839 y cruzando sus brazos, esperó durante unos 15 minutos sin moverse y creó el primer selfie de la historia. Desde entonces, el furor no ha parado. Algunos de los principales precursores e influenciadores de la técnica están desde la gran duquesa Anastasia de Rusia en 1914, el director de cine Stanley Kubrick en 1949, el militar político y diplomático Colin Powell en 1950, el fotoperiodista Terry Fincher en 1966, quien pasó a la historia mientras se amarraba a un paracaídas y la cámara a la punta de su pie. El astronauta Buzz Aldrin con la primera selfie espacial en el 66 y un John Lennon del futuro en 1967, entre miles y miles de tantos. Desde que la fotografía existe, los inventos y mejoras han ido de la mano con el paso de los años. A finales de 1880, ya habían creado los primeros temporizadores que daban facilidad a los autorretratos. En 1900, Kodak lanzó la Brownie Box, dando rienda suelta al mundo de las autofotos en film. Pero para poder agarrar una cámara, darle vuelta y sonreírle nosotros mismos a una lente, tuvimos que esperar hasta los 70, cuando la Polaroid lanzó un equipo liviano con gratificación instantánea. La historia permaneció similar hasta 2003, cuando el mercado recibió el primer teléfono con cámara frontal de 2 megapíxeles, germinando así una cultura imparable de selfie adictos hasta nuestros días. Pero llegó 2015 y con él, el selfie stick, regalando más espacio en el fondo del fotógrafo y más vergüenza ajena a todos los que estaban cerca y no salían en esa foto. Saltamos a nuestros días y aparece Nokia con su último lanzamiento, presentando un teléfono que posiblemente cambie la dinámica al momento de tomar nuestras fotos y generar contenido. El Nokia 8 tiene una potente cámara trasera con dos sensores para mayor contraste y definición de las fotos y videos, junto con una cámara frontal que aparte de ser gran angular, es también de 13 megapíxeles y cuenta con autofoco. Pero el verdadero cambio en el juego que trae este teléfono es su capacidad de mostrar los dos lados de la historia al mismo tiempo, permitiendo así que selfie adictos y generadores de contenido puedan diversificar su nivel de creatividad. Ya por otro lado, no todo es alegría en el mundo de la selfie. Una consultora de datos y mercadeo observó que en 2015 hubo 49 personas que no pudieron pisar el botón de compartir porque llevaron al límite su pasión por hacer la autofoto más original. 36 de esas personas fueron hombres, lo que nos dice que si ellas se toman más selfies, son ellos los que asumen peores riesgos. Pero a un lado los golpes de pecho. Sara Auris, productora ejecutiva de la PBS, dijo que la cámara, que dejó de ser una tecnología al alcance de pocos, permite ahora a muchas personas disfrutar de sus beneficios, manteniéndose aún esas motivaciones básicas de fotografiarlo, las cuales muchas veces yacen escondidas en lo más profundo de cada imagen tomada. Y resalta que las selfies, afortunadamente, están ahí para revelar, afirmar, cuestionar, reportar y atestiguar nuestro paso por un lugar y momento de cambio sustancial. Así, ni tan malo, ¿cierto? Y a ti, ¿qué te parecen las selfies? ¿Qué futuro le ves a esta tendencia? ¿Publicas cada una de las selfies que te tomas? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para más contenido interesante. Y recuerda, cuestiona todo.